Básicamente, este punto rojo, como acabas de decir, simboliza la presencia y el accionar desde el Estado y también desde las distintas organizaciones civiles que están trabajando. Es muy importante hoy revalorizar la ordenanza que es autoría de la señora María Galán, que hoy nos tiene aquí presentes, inaugurando lo que es el símbolo y el puntapié inicial del no a la violencia de género. Así que, bueno, muy contentas también de la respuesta de todas las chicas acá. No solamente chicas, también nos están acompañando varones, que es muy importante. Cuando hablamos de la violencia es generalizada y significa que también hoy que debemos comprometernos a denunciar cualquier tipo de acto de violencia porque eso significa también que vamos a tener una muerte menos. Yo quiero recordarles a todos que para denunciar lo que es violencia de género podemos llamar al 144, que es la línea para hacer las denuncias, para hacer denuncias sobre lo que es violencia infantil y de adolescentes, al 102 y para lo que es trata de blanca, llamar al 145. Estamos caminando en distintos puntos de los barrios, distintos distritos, poniendo desde la ordenanza 7254 del Banco Rojo, donde concientizan desde una menos que una mamá se quede sin sus hijos y sus hijos sin su madre. Entonces, concientizarnos y ver y involucrarnos cada vez más, cada uno desde el área que estamos, desde un centro vecinal, desde un vecino, desde un amigo, para que logremos este gran esfuerzo sin una menos, ¿no? La violencia de género, Lisandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente. El día de ayer, 25 de noviembre, fue el día internacional de la lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer, y puntualmente estamos desde el Consejo Delibrante, en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, realizando una campaña que empezó ayer y va a desarrollarse hasta el 10 de diciembre, donde en cada uno de los distritos de la ciudad, nosotros tenemos dividida la ciudad en seis distritos, vamos a hacer una caminata con folletería, con información sobre dónde puede acudir una mujer en caso de sufrir violencia de género, y terminamos en un banco que se ha pintado de color rojo, esta es la idea de generar un símbolo sobre justamente esta situación, y de alguna manera contribuir a lo que creemos que es un cambio cultural. Esto creemos que es fundamental, desde el Estado, tanto municipal como provincial, se viene trabajando fuerte en lo institucional, generando nuevas instancias, nuevas oficinas de atención, juzgados, pero el cambio está en la sociedad, el cambio está en lo cultural. Este es el desafío que tenemos, y bueno, de esta manera ahora vamos a caminar por Avenida Forestal hasta prácticamente la Ruta 66, dejando esta información que es muy valiosa. El día de ayer, la verdad que fue impresionante, porque se nos acercó gente preguntando y informándonos que habían sufrido o conocían a alguien que había sufrido violencia de género, y creo que esta campaña es muy positiva en ese sentido. Dichandro, ¿cómo es que ha surgido este proyecto, que no termina acá y que tiene muchas actividades más? Bueno, el 25 de noviembre es un día internacional, está pautado así en todo el mundo, pero puntualmente otro programa, que es el del Banco Rojo, ha sido una ordenanza de autoría de la concejal María Galán, y la idea ha sido sancionada en el año 2018, pero bueno, hoy, en este año 2020, ya la estamos implementando. También tiene, en muchas ciudades del mundo se ha implementado esta política de generar conciencia a través de la intervención en lugares públicos.